Hola a todos, estamos dentro del top 1% de este evento, así que vamos a echar una partida y les voy a mostrar cómo juega alguien del top 1%. Ok, no. Hay dos formas de llegar al top 1%. La A, que es la que todos creen que todos los que están ahí deben ser, jugadores pro que ganan cada partida que juegan. Y esa no es la única manera de llegar al top 1%. La otra opción es jugar una cantidad enorme de partidas y con eso obtenes los puntos suficientes para llegar al top 1%. Y ese es mi caso, nunca he ganado una partida de este modo, pero estoy dentro del top 1%. Y me voy a mantener ahí hasta el final del evento y ganaré la skin y el caminito que deja cuando camina. Así que vamos a aguantar en esta partida. Este nivel ya lo puedo pasar. Hasta el tercer mapa puedo llegar fácilmente. Así que aguantemos. Para estos pins yo solo me quedo en el medio. Y listo, pasamos a la ronda final. En el último mapa, que son bloques infinitos. Que ahora después de un tiempo ya me aprendí el patrón. Pero vamos a estar acá. E intentaremos ganar obviamente. Las primeras oleadas son los mismos niveles. O sea, los mismos... Los mismos bloques que el mundo común y corriente. O sea, el primer mapa. Pero después en las siguientes oleadas sí empiezan cosas nuevas. Pero al final se terminan repitiendo y son siempre las mismas. Así que una vez que te las aprendes y aprendes a superarlas, ya no habrá demasiado problema. Lo que sí he visto que ayuda mucho, que yo no tengo, es la habilidad de la patada, esa que tira los otros enemigos. La puedes usar para romper los bloques. Y no tenés que tirar que lo hace todo mucho más sencillo. Así que si la tienen, úsenla. Vamos por la oleada 14. Oleada 15. Más de esto no suelo aguantar. En esta creo que pierdo. Sí, caí justito ahí. Bueno, eso ha sido todo. Como ven, seguimos en el top 1%. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Gracias por mirar.